Hoy en la ruta industrial estamos visitando a Capurriánco Soluciones. Realmente impresionado porque aquí podemos ver todo lo que se puede usar del reciclaje de plástico y que yo creo que es una gran innovación en República Dominicana, donde vamos a comenzar a usar y estar en los estándares de los países ya desarrollados. En este mes que celebramos también el Día de la Sostenibilidad, yo creo que es oportuno estar pendiente, promover el reciclaje, el recoger todos estos desechos que tanto daño le hacen al medio ambiente y que tanto necesitamos nosotros educar a nuestra población y ser parte, nosotros y nuestros hijos, de una responsabilidad social para el país y para el mundo. La ruta industrial está preocupada por este tipo de empresas que son pioneras en el país y que todavía necesitan mucho apoyo de la población y del Estado Dominicano y de las otras industrias que manejan el país este tipo de productos. Los residuos plásticos no se botan, sino que deben ser reciclados y para eso estamos. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.